Después de cinco años, el coronel Juan Antonio Martín entregará a finales de julio el mando a su relevo. El fin de esta etapa la ha celebrado con un acto muy emotivo en el centro de aviestramiento de Chinchilla. Martín ha hecho el balance de su trayectoria en el Senad. Ha reconocido que estos años han sido duros debido a los recortes presupuestarios, pero se marcha contento por los logros que ha conseguido. Se han hecho cosas por el bien en general de nuestras Fuerzas Armadas, con objeto de que, según marca nuestra misión, se puedan adiestrar y entrenarse para todo tipo de circunstancias. Para el acuartelamiento también se han hecho algunas mejoras, con lo cual no se ha retrocedido, que no es poco. Uno de esos problemas detectados ha sido la reducción del número de adiestramientos. Se ha notado, se ha notado bastante y han venido no solamente a lo mejor menos unidades, sino el volumen. Durante esta época del año, el cuerpo realiza tareas de mantenimiento en el campo de maniobras y se prosigue con los entrenamientos. Hasta finales de septiembre, las unidades no realizarán ejercicios de tiro. Y mientras no hagan ninguna actividad que ponga en riesgo lo que es el tema de incendios y demás, pues sí pueden hacer ejercicios. Ejercicio de tiro, ninguno. En el acto celebrado esta mañana en el Senat, también se ha impuesto una Cruz del Mérito Militar, con distintivo blanco, al suboficial mayor Jesús Calle, y se ha rendido homenaje a los que dieron su vida por España.